Vamos con Mayix, que hace pocos momentos la Policía Nacional brindó una conferencia de prensa. A continuación nos dejamos con los detalles. Buenos días al pueblo de Nicaragua, buenos días a los periodistas que nos acompañan en este mediodía. Daremos lectura a la nota de prensa número 56-2018. La Policía Nacional hace del conocimiento del pueblo de Nicaragua de actos terroristas y crimen organizado cometidos por grupos delincuenciales con arma de fuego, morteros y bombas molotov, quienes alteran el orden público, la paz y la tranquilidad de las personas, familias y comunidades el día lunes 11 y las primeras horas del martes 12 de junio del año 2018. En el municipio de Managua, a las 9 de la mañana del martes 12 de junio, en el colegio primero de mayo, una cuadra lago, una cuadra arriba, fue secuestrado en su casa de habitación el ciudadano Salvador Silva, entregado a la iglesia, presenta lesiones graves en su cuerpo. A las 11.30 de la mañana del día de hoy, martes 12 de junio, Barrio Santa Rosa, falleció a consecuencia de impacto de bala el ciudadano Ariel Ignacio Vivas, de 27 años, cuando apoyaba a trabajadores de la alcaldía en labores de limpieza, quitando obstáculos sobre la vía pública. A las 11.40 de la mañana, el martes 12 de junio, de semáforo vía Progreso, una cuadra arriba, tres andenes al lago, fue secuestrado en su casa de habitación el ciudadano Roberto Rodolfo Rodríguez Sobalbarro. Municipio de León, 11 de la mañana, martes 12 de junio, plantel de la Alcaldía Municipal de León. Grupo de sujetos encapuchados, con armas de fuego y lanzamorteros, atacaron las instalaciones, secuestraron al ingeniero Carmelo Lindo Centeno, responsable de obras públicas. Asimismo, sustrajeron cinco camionetas, propiedad de la Alcaldía Municipal. Municipio de Ginoteca, 11 de la mañana, martes 12 de junio, en el sector del supermercado Guadalupe, grupos de delincuentes, sustrajeron ambulancia, propiedad del Ministerio de Salud, y continúan secuestrados tres trabajadores de la Alcaldía Municipal. Mazatepe, 6 y 38 de la tarde, 11 de junio, Alcaldía Municipal. Grupos delincuenciales encapuchados, con armas de fuego y morteros, atacaron las instalaciones de la municipalidad. Pobladores repelieron este acto criminal. Carazo, 4.30 de la mañana, 12 de junio, contiguo a unidad de bomberos Ginotepe, sujetos encapuchados, con armas de fuego, morteros y bombas, monotop, que se mantienen en el tranque del sector del Colegio San José, atacaron la delegación policial, siendo repelidos por las fuerzas policiales, resultando lesionados tres compañeros policías y fallecidos los ciudadanos Marcos Gutiérrez Acevedo y Guillermo Méndez, pobladores del sector. Asimismo, mantienen secuestrados a nueve ciudadanos. Estos delincuentes saquearon y destruyeron la casa del alcalde de Ginotepe, Mariano Madrigal. A las 4.50 de la madrugada, el día de hoy, 12 de junio, en el Hospital Regional Santiago de Ginotepe, grupos de sujetos atacaron con mortero las instalaciones, ocasionando daños en el área de emergencia. Posterior, se dirigieron al CILAI, sustrajeron medicamentos. En ambos casos, fueron repelidos por la población. Nuestra institución policial, en cumplimiento de su misión constitucional, utilizará los medios necesarios para defender la vida y la integridad física de los policías y demás personas que se encuentren en peligro por estos ataques criminales en las delegaciones policiales. La Policía Nacional hace un llamado a respetar la vida, la propiedad pública y privada, el derecho a las personas a circular libremente en todo el territorio nacional. y reitera su compromiso de continuar trabajando por la paz, la seguridad y la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. Managua, martes 12 de junio del año 2018. División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Nota de Prensa, número 57-2018. La Policía Nacional hace, en cumplimiento a su misión constitucional, informa al pueblo de Nicaragua que continúa brindando atención a las denuncias, agilización vehicular, levantamiento de accidentes de tránsito, trámites policiales en unidades, asimismo, en kioscos tecnológicos y páginas web, certificados de conductas, licencias de conducir, placas y circulación de vehículos. Se recibieron 128 denuncias, de estas 69 por faltas penales y 59 por delitos de peligrosidad. Se brindó cobertura a 45 accidentes de tránsito, 34 en Managua y 3 en los departamentos. Lamentablemente, se registró un peatón fallecido en el departamento de Rivas. Fueron capturados 6 delincuentes al momento que realizaban rojo e intimidación en los distritos de Managua. Serán remitidos a la orden del Ministerio Público. Asimismo, se incautaron 10 armas blancas y un arma de fuego. En Servicios Policiales Administrativos, ayer lunes, 11 de junio, se atendieron 3.923 trámites a nuestra población, principalmente certificados de conducta, licencias de conducir, trámites de placa y circulación de vehículos. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando por la paz, la seguridad y la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. Managua, martes 12 de junio del año 2018. División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Muchas gracias.